Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 Brillante. Brillante. Grande. 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 Banco. 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 Bañera. 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 Aire. Aire. Playa. Playa. Cuenco. Cuenco. Puente. Puente. Acampar. Acampar. Comprar. Comprar. Brillante. Brillante. Grande. Grande. Banco. Banco. Bañera. Bañera. Bebe. 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 Bebe Bebe Aeropuerto 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 Apartamento 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 Otoño 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 Manzana 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 Entre Acerca De Acerca De Acerca De Acto 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 A través de 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 Tarde 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 Bebe Bebe Aeropuerto Aeropuerto Apartamento Apartamento Otoño Manzana Manzana Entre Entre Acerca de Acerca de Acto Acto A través de A través de Tarde Tarde Dirección 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 Temeroso 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 Después Después Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Años 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 Siempre. Y. Y. Enojado. 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 Responder. 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 Alguna. 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 Brazo. 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 Alrededor. 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 Llegar. 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 Pedir. 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 A. 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 Tía. 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 Lejos, lejos, enojado, enojado, responder, responder, alguna, alguna, brazo, brazo, alrededor, alrededor, llegar, llegar, pedir, pedir, a, a, tía, tía, lejos, lejos, atrás, 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 malo, 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 bolso, 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 globo, 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 banda, 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 cesta, 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 ser oso hermoso 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 porque 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 atrás atrás malo malo bolso globo globo banda banda cesta cesta ser ser oso 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 hermoso hermoso porque 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 volverse 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 empez empezar 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 detrás 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 campana 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 abajo 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 junto junto a junto a junto a junto a entre 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 bicicleta 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 pájaro 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 volverse volverse cama cama empezar empezar detrás campana campana abajo abajo junto a junto a entre 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 bicicleta bicicleta pájaro pájaro cumpleaños 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 Negro, soplo, 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 soplo. Azul, 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 azul. Tablero, tablero, tablero. Bote, 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 bote. Cuerpo, cuerpo. Cuerpo, cuerpo. Libro, libro. 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 Botella. 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 Caja. 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 Cumpleaños. Cumpleaños. Negro. Negro. Soplo. 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 Azul. Azul. Tablero. Tablero. Bote. Bote. Cuerpo. Cuerpo. Libro. Libro. Botella. 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 Caja. Caja. Niño. 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 Jumpan. 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 Un pan. Descanso. 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 Desayuno. 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 Traer. 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 Hermano. 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 Marrón. 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 Cepillo. 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 Construir. 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 Quemar. 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 Niño. Niño. Un pan Un pan Descanso Descanso Desayuno Desayuno Traer Traer Hermano Hermano Marrón Marrón Cepillo Cepillo Construir Construir Quemar Quemar Ocupado 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 Pero 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 Mantequilla 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 Botón, botón, por, 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 adiós. Adiós, 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 calendario, calendario, calendario. Pastel, pastel, pastel. Llamada, llamada, llamada. Llamada, cámara. Cámara, cámara. Ocupado, ocupado. Pero, pero. Mantequilla, mantequilla. Botón, botón. Por, 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 adiós. Adiós. Calendario, calendario. Calendario. Pastel, pastel. Llamada, llamada. Cámara, cámara. Techo. 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 Iglesia. 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 Iglesia Ciudad 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Computadora 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 Oscuro 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 Ciervo 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 Delfín 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 Conducir 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 Tierra 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 Techo Techo Iglesia Ciudad Antes de Computadora Oscuro Ciervo Delfín Conducir Conducir Tierra Tierra Noche 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 Familia 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 Granja Piso Piso Jardín 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 Portón 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 Hierba Hierba Hierba. Hierba. Grupo. 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 Vaso. 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 Divertido. 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 Noche. Noche. Familia. Familia. Granja. Granja. Piso. 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 Jardín. Jardín. Portón. Portón. Hierba. Hierba. Grupo. 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 Vaso. Vaso. Divertido. Divertido. Amigo. 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 Cuidado. 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 Llevar. 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 Casete. 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 Captura. 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 Centrar. 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 Silla. 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 Tiza. 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 Oportunidad. 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 Cambio. 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 Amigo. 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 Cuidado. Cuidado. Llevar. 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 Centrar. Silla. Silla. Tiza. Tiza. Oportunidad. Oportunidad. Cambio. Cambio. Barato. 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 Queso. 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 Pollo. 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 Clase. 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 Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Limpiar. 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 Subida. 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 Reloj, 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 cerrar, 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 cerrar. Ropa, 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 barato, barato, queso. Pollo, pollo. Clase. Compañera de clases. Compañera de clases. Limpiar. Limpiar. Subida. Subida. Reloj. Reloj. Cerrar. Cerrar. Ropa. Ropa. Nube. 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 Capa. 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 café acuñar 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 frío ven 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 cocinar 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 guay 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 dubbo 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 esquina 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 nube 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 capa capa café 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 acuñar 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 frío 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 fío Ven. Cocinar. Cocinar. Guay. Guay. Duplo. Duplo. Esquina. Esquina. Contar. 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 País. 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 Curso. 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 Prima. 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 Cubrir. 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 Vaca. 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 Crema. 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 Cruzar. 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 Llorar. 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 Cortina. 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 Contar. 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 País. País. Curso. Curso. Prima. Prima. Cubrir. Cubrir. Vaca. Vaca. Crema. Crema. Cruzar. 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 Llorar. Llorar. Cortina. Cortina. Cortar. Cortar. Cortar, 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 danza, 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 peligro. Peligroso, peligroso, peligroso. Fecha, fecha. Fecha, hija. Hija, hija. Día. 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 Muerto. 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 Círculo. 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 Profundo. 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 Escritorio. 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 Cortar Cortar Danza Danza Peligroso Peligroso Fecha Fecha Hija Hija Día Día Muerto Muerto Círculo Círculo Profundo Profundo Escritorio Escritorio Diario 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 Diccionario 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 Morir 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 Cena 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 Sucio 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 Plato 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 Hacer 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 Perro 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 Dólar Puerta 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 Diario Diario Diccionario Diccionario Morir Morir Cena Sucio Sucio Plato Plato Hacer Hacer Perro Perro Dólar Dólar Puerta Puerta Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Caso 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 Beber 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 Sala 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 Támbor 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 Tambor Seco 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 Pato 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 Oreja 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 Dibujar Dibujar Sueño Sueño Vestido Vestido Caso Caso Beber Beber Sala Sala Tambor 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 Seco 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 Pato 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 Oreja 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 Temprano 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 Este 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 Fácil 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 Comer 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 Huevo 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 VACIO 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 FIN 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 MOTOR 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 DISFRUTAR 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 SUFICIENTE SUFICIENTE TEMPRANO 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 COMER 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 HUEVO 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 VACIO VACIO FIN 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 MOTOR 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 DISFRUTAR TEMPRANO 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 Cada, cada, ejemplo, 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 excelente, 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 excitar, 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 excusa, 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 excusa. Ejercicio, 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 ojo, ojo, ojo. Ojo, cara, 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 cara. Hecho, 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 borrador, borrador. Cada, cada, ejemplo, 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 excelente, excelente, excitar, 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 excusa, excusa, ejercicio, ejercicio, ojo, ojo. Ojo, cara, cara. Cara, cara, cara. Hecho, hecho, hecho. Hecho, hecho, justa. Justa Rápido 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 Pocoso, pocos, 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 campo, campo, campo. Lucha, lucha, llenar, llenar, llenar. Llenar, llenar. Llenar, llenar. Encontrar. 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 Multa. 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 Justa. Justa. Rápido. Rápido. Gordo. Gordo. Famoso. Famoso. Pocos. Pocos. Campo. Campo. Lucha. Lucha. Llenar. 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 Encontrar. Encontrar. Multa Multa Dedo 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 Terminar 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 Fuego 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 Pez 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 Fijar Pez 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 Bandera. Flor. 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 Volar. 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 Seguir. 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 Comida. 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 Dedo. Dedo. Terminar. Terminar. Fuego. Fuego. Pez. Pez. Fijar. 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 Bandera. Bandera. Flor. Flor. Volar. 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 Seguir. Seguir. Comida. Comida. Tonto. 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 Pie. 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 Para. 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 Olvidar. 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 Tenedor. 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 Gratis. 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 Padre. 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 Tenedor. Sensación. 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 Fresco. 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 Desde. 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 Tonto. Tonto. Pie. Pie. Para. Para. Olvidar. Olvidar. Tenedor. Tenedor. Gratis. 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 Padre. Padre. Sensación. 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 Fresco. Fresco. Desde. Desde. Frente. 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 Fruta. 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 Completo. 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 Juego. 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 Amable. 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 Obtener. 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 Niña. 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 Dar. 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 Alegre. 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 Guante. 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 Fruta. Completo. Completo. Juego. Juego. Amable. Amable. Obtener. Obtener. Niña. Niña. Dar. Dar. Alegre. Alegre. Guante. Guante. Ir. 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 Dios. 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 Oro. 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 Bueno. 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 No. Bueno, abuela, 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 gris, gris, gris. Genial, 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 genial. Verde, 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 verde. Suelo, suelo, suelo. Crecer. 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 Ir. Ir. Dios. Dios. Oro. 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 Bueno. Bueno. Abuela. 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 Gris. Gris. Genial. Genial. Verde. Verde. Suelo. Suelo. Crecer. 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 Guitarra. 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 Pelo. 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 mitad mano 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de ocurrir 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 feliz 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 difícil 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 sombrero 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 odio 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 guitarra guitarra pelo 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 mitad mitad mano 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 encargarse de encargarse de encargarse de ocurrir ocurrir ser feliz 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 difícil difícil sombrero sombrero odio odio hell 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 cabeza 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 oír 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 corazón 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 pesado 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 hola 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 gallina 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 haki 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 esconder 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 Oír. Corazón. Corazón. Pesado. Pesado. Hola. Hola. Ayuda. Ayuda. Gallina. Gallina. Aquí. Aquí. Esconder. Esconder. Alto. 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 Colina. 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 Vacaciones. 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 casa 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 hielo 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 isla 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 lago 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 mapa 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 mañana 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 montaña 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 Colina Vacaciones Vacaciones Casa Casa Hielo Hielo Isla Isla Lago Lago Mapa Mapa Mañana Mañana Montaña Montaña Agradable 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 Oficina 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 Pino, 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 lluvia, 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 lluvia. Pregunta, pino, 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 río rosa 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 mar 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 enviar 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 agradable agradable oficina oficina naranja naranja pino pino lluvia lluvia pregunta 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 río 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 rosa rosa Mar Mar Enviar Enviar Plata 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 Excursionismo 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 Golpear 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 sostener 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 agujero 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 esperanza 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 caballo 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 caliente 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 hora 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 como 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 plato plata plata excursionismo 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 golpear 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 sostener 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 agujero 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 parque 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 Hora. Cómo. Cómo. Cien. 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 Hambriento. 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 Matar. 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 Prisa. 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 Gerir. 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 Yo. 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 Pensar. 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 Cocina. 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 Rodilla. 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 Cuchillo. 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 Cien. Cien. Hambriento. 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 Matar. Matar. Prisa. Prisa. Cien. Gerir. Gerir. Yo. 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 Pensar. Pensar. Cocina. Cocina. Rodilla. Rodilla. Cuchillo. Cuchillo. Golpe. 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 Sí. 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 Enfermo. 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 En. 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 Tinta. 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 Introducir. 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 Eso. 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 Trabajo. 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 jugo golpe sí sí enfermo enfermo en en tinta tinta introducir introducir eso eso trabajo trabajo unirse unirse jugo jugo saltar 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 solo 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 mantener 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 llave 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 patada 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 tipo 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 rey 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 saber 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 dama 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 lámpara 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 Saltar Saltar Solo Solo Mantener Mantener Llave Llave Patada Patada Tipo Tipo Rey Rey Saber Saber Dama Dama Lámpara Lámpara Último 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 Risa 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 Dirigir 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 Hoja 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 Aprender 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 Salir 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 Izquierda 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 Pierna 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 Lección 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 Dejar 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 Último 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 Risa Risa Dirigir 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 Hoja 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 Aprender 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 Salir Salir Lew Dejar Dejar Carta 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 Biblioteca 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 Mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 León 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 Línea 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 Escucha 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 Pequeño 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 Carta Carta Biblioteca Biblioteca Mentira Mentira Ligero Ligero Me gusta Me gusta Linea Linea León León Lista Lista Escucha Pequeño 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 Largo 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 Perder 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 Ruidoso Ruidoso Amor 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 Bajo Bajo Suerte 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 Amor Almuer Almuer Correo 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 vivir vivir largo largo mira mira perder ruidoso ruidoso amor amor bajo bajo suerte suerte almuerzo almuerzo correo 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 hombre 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 muchos 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 son marzo 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 mercado 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 casar 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 importar 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 mayo 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 carne 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 reunirse 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 metro 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 hombre hombre muchos 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 marzo 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 Mayo Carne Carne Reunirse Reunirse Metro Metro Medio 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 Leche 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 Millón 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 Minuto 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 Espejo 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 Dinero. 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 Mono. 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 Mes. Mes. Luna. 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 Medio. Medio. Leche. Leche. Millón. Millón. Minuto. Minuto. Espejo. Espejo. Modelo. Modelo. Dinero. Dinero. Mono. 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 Mes. Luna. 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 Madre. 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 Boca. 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 movimiento. Min. Jo. Lo. Min. Mira. ически. Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Cuello 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 Boca Movimiento 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 Dentro Dentro Música Música Cerca Debe 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 Nombre 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 Estrecho Estrecho Cuello Cerca 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 Cuello 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 Necesito Necesitar 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 Nunca 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 Nuevo 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 Noticias 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 Siguiente 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 Ruido 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 Nariz 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 No Nariz 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 Nota. Nota. Ahora. 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 Necesitar. Necesitar. Nunca. Nunca. Nuevo. Nuevo. Noticias. Noticias. Siguiente. Siguiente. Ruido. Ruido. Nariz. 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 No. No. Nota. Nota. Ahora. 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 Número. 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 Enfermero. Enfermera. Enfermero. Enfermera. 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 Apagado. 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 Petróleo. 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 Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Solamente. 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 Abierto. 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 Afuera. 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 Número. 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 Enfermera. 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 En punto. En punto. Apagado. Apagado. Petróleo. Petróleo. Antiguo. Antiguo. Una vez. Una vez. Solamente. Solamente. Abierto. 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 Afuera. Afuera. Terminado. 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 Página. 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 Pintar. 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 Par. 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 Pantalones. 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 perdón parque parque partido 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 pasar 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 terminado terminado página página pintar pintar par pantalones pantalones papel papel perdón 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 pasar paga 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 paz 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 bolígrafo 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 Lápiz Gente 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 Recoger 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 Imagen 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 Trozo 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 Cerdo 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 Piloto 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 Paga 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 Paz Paz Bolígrafo 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 Lápiz 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 Gente 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 Recoger 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 Imagen Imagen Trozo Trozo Cerdo 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 Alfiler. Rosado. 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 Tubo. 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 Lugar. 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 Avión. 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 Planta. 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 Jugar. 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 Placer. Bolsillo. 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 punto 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 alfiler alfiler rosado rosado tubo tubo lugar lugar avión avión planta planta jugar jugar placer placer bolsillo bolsillo punto punto policía 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 piscina 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 Pobre 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 Póster 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 Pátata 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 Práktika 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 Práctica Presente 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 Bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Policía Policía Piscina Piscina Pobre Pobre Póster 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 Patata Patata Práctica Práctica Presente 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 La provoke Terma Cura Póster presente Problema Jalar 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 Empujar 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 O O O O Reina 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 Tranquilo 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 Arcoiris 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 Leer 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 Listo 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 grabar rojo 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 jalar empujar empujar o reina reina tranquilo tranquilo arco iris arco iris leer leer listo listo grabar grabar rojo 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 recuerda recuerden ok recuerda Repetir. 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 Restaurante. 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 Regreso. 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 Cinta. 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 Arroz. 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 Rico. Paseo. 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 Correcto. Recuerda. Recuerda. De. De. Repetir. 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 Restaurante. Restaurante. Regreso. Regreso. Cinta. Cinta. Arroz. Arroz. Rico. Rico. Paseo. Paseo. Correcto. Correcto. Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 cohete rodar 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 norte 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 habitación 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 redondo 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 regla 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 a menudo a menudo a menudo a menudo corres 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 anillo anillo la carretera la carretera la carretera cohete cohete rodar 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 Norte 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 Habitación 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 Redondo Redondo Regla Regla A menudo A menudo Correr Correr Triste 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 Seguro 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 Otro 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 Sal Mismo 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 Arena 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 Decir 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 PUNTOACIÓN TEMPORADA 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 TRISTE TRISTE SEGURO SEGURO OTRO SAL SAL MISMO MISMO ARENA ARENA DECIR DECIR COLEGIO COLEGIO PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN TEMPORADA TEMPORADA ASIENTO 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 VER 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 VENDER 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 PALO 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 Piedra 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 Conjunto 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 Enfermos 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 Ella 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 Canta 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 Sentar 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 Asiento Asiento Ver 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 Vender Vender Palo 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 Piedra 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 Siento Oveja Oveja Camisa 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 Zapato 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 Disparo 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 Tienda 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 Corto 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 Gritar 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 Oveja Oveja Camisa Camisa Zapato Zapato Disparo Disparo Tienda Tienda Corto Corto Diapositiva Diapositiva Hombro 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 Servicio Servicio Gritar Gritar Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Firmar 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Espacio Tormenta 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 Espectáculo Espectáculo Ducha Ducha Lado Lado Firmar Firmar Hermana Hermana Tamaño 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 Cielo 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 Nieve 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 Espacio Espacio Tormenta Tormenta Verano 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 Prueba 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 Pueblo 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 Vegetal 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 Guerra 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 Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 Bela 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 Patinar 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 Verano Verano Prueba Prueba Pueblo Pueblo Vegetal Vegetal Guerra Guerra Ventana Ventana Invierno Invierno Amarillo Amarillo Vela Bela Bela Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña 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 Oler 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 Sonreír 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 Fumar 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 Así que Así que Así que Así que Sabón 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 Calcetín. 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 Falda. Falda. Dormir. Dormir. Lento. Lento. Pequeña. Pequeña. Oler. Oler. Sonreír. Sonreír. Fumar. Fumar. Así que. Así que. Jabón. Jabón. Calcetín. Calcetín. Suave. 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 Algunos. 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 Hijo. 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 Forma. 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 Pronto. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Sopa. 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 Sur. 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 Hablar. 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 Suave. Suave. Algunos. Algunos. Hijo. 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 Forma. Forma. Pronto. Pronto. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Sopa. Sopa. Sur. Sur. Hablar. Hablar. Velocidad. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. 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 Deporte. 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 Primavera. 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 Cuadrado. 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 Escalera. 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 Sello. 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 DETENER. 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 VELOCIDAD. Velocidad Deletrear Deletrear Gastar Gastar Cuchara Cuchara Deporte Deporte Primavera Primavera Cuadrado Cuadrado Escalera Escalera Sello Sello Detener Detener Estrella 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 Comienzo 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 Estrella 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 Permanecer. Permanecer. Vapor. 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 Paso. 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 Almacenar. 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 Historia. 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 Estufa. 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 Derecho. 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 Estrella. Estrella. Comienzo. Comienzo. Estación. Estación. Permanecer. Permanecer. Vapor. 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 Paso. Paso. Almacenar. Almacenar. Historia. 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 Extraño Fresa Fresa Calle Calle Huelga 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 Fuerte 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 Estudiante 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 Estudiar 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 Estúpido 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 Subterráneo 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 Azúcar 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 Extraño Extraño Fresa Fresa Calle Calle Huelga Huelga Fuerte 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 Estudiante 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 Estudiar 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 Estúpido Estúpido Subterráneo Subterráneo Azúcar Azúcar Dom 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 Supermercado 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sorpresa 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 Suéter 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 Dulce 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 Nadar 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 Cambiar 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 MESA GUSTO GUSTO DOM SUPERMERCADO POR SUPUESTO SURPRESA SURPRESA SUÉTER SUÉTER DULCE DULCE NADAR NADAR CAMBIAR CAMBIAR MESA MESA GUSTO GUSTO TÉ 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 viaje televisión televisión templo 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 tenis 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 que 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 gracias 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 te te enseñar enseñar equipo equipo teléfono viaje 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 televisión televisión templo 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 tenis 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 que 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 v a Grueso. 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 Delgado. 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 Cosa. 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 Sediento. 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 Esta. 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 Mediante. 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 lánzar 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 boleto 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 corbata 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 s s grueso delgado delgado cosa sediento sediento esta esta mediante mediante lanzar lánzar boleto 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 corbata corbata tigre 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 camsado 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 hoy 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 juntos 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 Diente. 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 Parte superior. Toque. 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 Juguete. 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 Entrenar. Entrenar. entrenar tigre cansado hoy juntos también también diente diente parte superior parte superior toque toque juguete juguete entrenar árbol 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 camión tratar 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 giro 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 dos veces paraguas 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 tío tío debajo 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 entender entende entender entender responder, hasta, 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 árbol, árbol, camión, camión, tratar, tratar, giro, giro, dos veces, dos veces, paraguas, paraguas, tío, tío, debajo, debajo, entender, 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 hasta, hasta, arriba, 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 utilizar, 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 muy, 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 video, 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 visitar, 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 violín, 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 espere, 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 depresar, despertar, 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 caminar, Caminar 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 Pared 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 Arriba Arriba Utilizar Utilizar Muy Muy Vídeo Visitar Visitar Violín Violín Espere Espere Despertar Despertar Caminar Caminar Pared 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 Querer 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 Calentar. 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 Lavar. 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 Residuos. 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 Agua. 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 Camino. 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 Nosotros. 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 Debiles. Vestir. 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 Clima. 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 Calentar. Calentar. Lavar. Lavar. Residuos. Residuos. Los. Los. Nos. Lamos. Agua. DÉBILES VESTIR VESTIR CLIMA CLIMA SEMANA 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 BIENVENIDO 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 BIEN 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 Bien, 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 oeste, 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 mojado. Mojado Mil 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 Tomar 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 ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 ¿Venido? Bien, 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 oeste, oeste, mojado, mojado. Mil Mil Que Que Tomar Tomar Cuando Cuando Donde Donde Cuál 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 Blanco 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 Quién 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 Será. 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 Ganar. 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 Viento. 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 Entonces. 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco. 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? La. La. Amplio. Amplio. Será. Será. Ganar. Ganar. Viento. 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 Entonces. Entonces. Ahí. 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 Ellos. 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 Mañana. 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 ala con 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 mujer 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 preguntarse 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 madera 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 Madera. Madera. Palabra. 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 Mundo. 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 Ahí. Ahí. Ellos. Ellos. Mañana. Mañana. A la. A la. Con. Con. Mujer. Mujer. Preguntarse. Preguntarse. Madera. Madera. Palabra. Palabra. Mundo. Mundo. Escribir. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Incorrecto. 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 Tu. 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 Joven. 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 Cero. 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 Año. 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 Sí. 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 Ayer. 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 Escribir Escribir Esta noche Esta noche Incorrecto Incorrecto Tu Tu Joven Joven Cero Cero Año Año Sí Sí Ayer Ayer Todavía 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 Gracias.